Los lineamientos que definirá el Instituto Nacional Electoral esta semana en materia de propaganda y gastos de los aspirantes presidenciales es incorrecto. ¿Por qué sustituirá al poder legislativo? Considera Ricardo Monreal. Después de una asamblea informativa en la alcaldía de Tlahuac en la CDMX, el senador con licencia insistió en que antes de la decisión del INE, los propios aspirantes deberían bajar sus espectaculares, borrar bardas, retirar anuncios del transporte público y su propaganda de redes sociales.